Esta noche mide seis pies con una pulgada, pero su verdadera altura está en su alma y en su disciplina. Pertenece a las reinas del Caribe, equipo del cual fue capitana desde el año 2012 hasta el año 2019. Fue electa en la última década como una de las 100 mejores voleibolistas del mundo por parte de la Federación Internacional de Voleibol. Sin duda alguna, una marca país donde la paren. Ha sabido llevar con éxito su vida profesional, matrimonial y como madre. Esta noche para nosotros es un orgullo conectar con la vida de Betania de la Cruz. Qué honor tenerte bien conectado, Betania. Gracias por aceptar la invitación. Alias Betty, para la gente que le tiene cariño, así que yo también le voy a decir Betty. Claro que sí. Bienvenida. Gracias. Qué honor tenerte y además agradecerte en nombre de todo el pueblo dominicano las veces que ha dejado la bandera en alto, adentro y por supuesto fuera de nuestras fronteras. Feliz, feliz siempre de representar a mi país. Mira, yo quiero empezar con un pensamiento que tú colocaste en tus redes sociales, que dice ¿Quién dijo que volver a empezar es fracasar? Volver a empezar es volver a vivir y cuantas veces sea necesario, tú sigue insistiendo. No aceptes, permitas ni te resignes a pasar por esta vida sin intentar ser feliz. Así es. ¿Le ha tocado a Betania comenzar en varias oportunidades? Sí, siempre que, por ejemplo, cada año que iniciamos un torneo, voy a hablar en cuanto al voleibol, se vuelve a empezar y uno no sabe cómo será. Hay que prepararse para tener un nuevo comienzo, para crear nuevos éxitos. Y bueno, me ha tocado volver a empezar. Claro que sí, cuando, por ejemplo, después de tener a mi hijo, después de mi lesión, siempre, siempre hay un nuevo comienzo, incluso en cada día yo lo veo así. Disciplinada, honesta, trabajadora, estudiosa principalmente y muy amistosa. ¿Cuál es la mayor elección que te ha dejado el voleibol en la vida? Bueno, yo te puedo decir que el voleibol me ha dado todo. El voleibol me ha enseñado a ser buena persona, me ha enseñado a ser compañera, a mejorarme a mí misma cada día. Y como te digo, le debo todo, de verdad. Betty, entiendo que el voleibol no era tu pasión de pequeña. No. Que no pensabas practicar este deporte de mi. ¿Cuál era tu sueño? Tal vez de escuchar que tanto yo le decía cosas, ella a través de otra persona empezó a jugar voleibol. Pero ella cuando era pequeña nunca jugaba ningún tipo de deporte, más que con muñeca en la casa. Inmediatamente yo llegué al voleibol, ya... Ese fue, se convirtió en mi sueño, ser voleibolista profesional. Siempre ha sido una atleta muy disciplinada, con un objetivo claro. Y creo que eso la ha llevado a alcanzar el éxito que hoy en día tiene. Entonces, cuando pequeña yo iba a la escuela, o sea, como todos los niños íbamos a la escuela, jugaba en el patio y todo eso. Pero no te puedo decir que quería ser, por ejemplo, doctora, policía, bombero, como dicen. O sea, no tenía algo así en específico que quería ser. ¿Alguien no veía tu destreza y te insinuaba quizás practicar algún deporte? Porque pasa con frecuencia, porque además tú tienes altura. Sí, y en ese tiempo, por ejemplo, una niña de 15 años, con el tamaño que tenía yo, o sea, hoy en día hay muchos chicos altos. Mi hijo, por ejemplo, tiene 11 años y ya es altísimo. Pero en ese entonces no. Entonces, yo al verme así alta, incluso me acomplejaba por mi tamaño. Bueno, ¿qué te digo? Yo como soy acomodadora, tengo la experiencia de escuchar las expresiones de mis atacantes. Y bueno, hemos tenido bloqueos muy altos que a veces le hacen un bloqueo ahí muy grande. Y ella me dice, repíteme la bola, no inventes. Y para mí es muy satisfactorio pues tirarle la bola en el medio del cable para que ella, bueno, se burle y se sienta muy bien, la verdad. O sea, es uno de los mejores recuerdos que voy a tener de Betty siempre. Pero cuando mi primo, Rafael Acosta, el cual le agradezco mucho, él me dijo, pero tú eres alta. Él también tenía una amiga que estaba aquí en el proyecto y ella entrenaba ya de hobby, pero estaba aquí. Y le dijo, yo tengo una prima que es alta, ¿tú crees que ella pueda jugar voleibol? O sea, no sé cómo es eso, pero yo creo que ella puede ir. Y bueno, me lo propusieron y yo dije, pues, si me gusta me quedo, si no, no. Y es bonito porque le guste mucho. Sí, sí, sí. Cuando llegué aquí, que vi las chicas de mi tamaño o más altas, yo me sentí como que estaba en mi mundo. Y ya luego, a medida que pasó el tiempo, que fui aprendiendo, me fue gustando, lo fui tomando más en serio. Y dije, pues sí, aquí quiero estar. Metania Delacruz. Unbelievable. Delacruz con el super espalda. Betty, hay un punto interesante en este planteamiento porque muchas personas cuando están en la infancia y están en la adolescencia, viven situaciones como las tuyas con características físicas, con pensamientos, por ejemplo. Y se crea lo que es minimizado en muchísimas ocasiones, que es el tema del bullying, que es el tema del acoso. ¿Sufriste acoso cuando estabas en el colegio? Bueno, acoso como tal, no. Siempre, digamos que bullying, sí, eso siempre ha existido. Pero, por ejemplo, que era alta y me decían cosas como larga. Incluso tenía amigos que me decían, ve larga. Mi nombre es Betania y me decían ve larga. Pero yo no lo tomaba mal. O sea, sí, yo sabía que tenía un tamaño muy distinto al que tenían las demás. Y cositas como esas, pero acoso como tal, gracias a Dios, no. Bueno, ¿y qué hacías cuando en algún momento pudieras ser víctima de insultos por tu característica? Bueno, algunas veces me sentía mal, sí. Otras veces simplemente no hacía caso. O sea, eso dependía como que el día en que estuviera. Cuando llegaste aquí y como dices, entré a mi mundo, ¿la conexión fue de inmediata, Betania, con el deporte? Bueno, me gustó el ambiente al principio. O sea, imagínate, 15 años todavía no era una chica que tenía grandes metas así. Pero me sentía bien, me sentía el coro de las chicas, o sea, me sentía cómoda. Y por ahí fue que inició todo. Ella resaltaba por su fortaleza y su entrega en el trabajo. Ella siempre entrena con alegría. Es una jugadora que en los momentos cruciales de los partidos sabe la responsabilidad que tiene. Cuando Betania tocó el pabellón de voleibol, tenía 15 años en ese momento. ¿En quién te apalancaste? Bueno, quien recibe a las chicas que van a evaluar casi siempre es el señor Cristóbal Mart, el presidente del proyecto de selecciones. Y bueno, cuando llegué, sí me recibió. Es alta. Le llamó mucho la atención mis manos, que tengo manos grandes y eso es bueno para el voleibol. Y ya de ahí, sí, fui aceptada e inicié inmediatamente a entrenar. ¿Entraste a corta edad a la selección nacional? Sí, porque, por ejemplo, en ese entonces no habían tantos torneos de ligas menores. Por ejemplo, hoy hay sub-20, sub-23, lo que son infantil-juvenil, y luego ya mayores. Entonces, yo solamente jugué un torneo infantil y uno juvenil. Y luego ya así pasé a las mayores. La gente quizás ve todos tus éxitos y tu recorrido y dice, oye, yo quiero llegar a ser como Betania. Pero eso tiene un proceso. A esa edad, con apenas 15 años, ¿cómo cambió la vida del adolescente al asumir la responsabilidad de en serio practicar el voleibol? Bueno, tuve que cambiar, sí, muchas cosas y adoptar esa disciplina de hacer ejercicio y hacerlo no solo por gusto. Por ejemplo, aquí en el Proyecto Nacional hay disciplina, hay que cumplir horarios, hay que hacer los ejercicios que ponen. Y a todo eso tuve que adaptarme. Al principio, no te digo que fue difícil, o sea, y luego de ahí, cuando, por ejemplo, yo dije, yo puedo vivir de esto, yo puedo dedicarme a esto, puedo hacer del voleibol mi profesión. Ahí tuve que cambiar aún más. Tuve que adoptar otras cosas que realmente son difíciles. O sea, hoy todo es muy bonito, hoy sí, Reina del Caribe, Betania de la Cruz con todos los éxitos. Pero, como dijiste, lleva un proceso y en el camino se encuentran muchas piedras que uno tiene que levantar el pie, incluso en este caso del voleibol, saltar. ¿Cuál es el sacrificio que tú recuerdas que a lo mejor te puso a dudar? O sea, no, yo, de verdad, es mucho o a lo mejor tengo que evaluar si puedo dejar eso por el deporte. Bueno, te puedo decir que yo no había tenido obstáculos así de muy grandes hasta que, por ejemplo, quedé embarazada. Que obviamente no que fue un obstáculo, sino... Una sorpresa. Sí, realmente fue una sorpresa porque no lo esperaba mi hijo. Pero agradezco a Dios porque fue una pausa para mí en la cual yo recargué e inicié nuevamente con un motor impulsor. Aparte de mi pasión y toda la cosa, tenía a alguien ahí que me esperaba, que podía servirle de ejemplo y eso me impulsó aún más. Petición 4, Betania. Cuando tú te paras aquí y va a iniciar el juego, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Qué haces? ¿Tienes algún ritual? Bueno, yo siempre digo antes de empezar, tu fuerza, señor. Siempre digo eso. Y cuando voy a iniciar normalmente me muevo aquí, miro el árbitro y empiezo. En ese momento, cuando tú estás en posición, ¿recuerdas algún momento que haya sido coyuntural? El primero que te venga a la mente. No, yo siempre estoy como que... Incluso a veces mi expresión es como que estoy molesta, pero es concentrada que estoy. Y no pienso en más nada que el juego. ¿Tú no escuchas al público? A nadie, a nadie. No escucho nada. ¿Es verdad que practicabas embarazada? Llegué, sí, a jugar embarazada. Jugué hasta los cuatro meses y medio. Los primeros dos no lo sabía. Tenía muchos torneos y estaba de viaje y no me había dado cuenta. Y ya cuando sí me enteré que fui al médico, realmente fue una sorpresa para mí. En el momento fue un shock. ¿Recuerdas lo que pensaste? Claro que sí, lo que le dije al doctor. ¿Estabas junto a vos en ese momento? No, estaba con dos amigas. Y lo que dije fue, ¿y ahora? Y ahora. Y el doctor me dijo, o sea, yo no se lo dije a él directamente, fue solamente mi reacción. Y él me dijo, bueno, pues, eso es lo que hay. Y ya tú verás. O sea, como que ya obviamente la responsabilidad era mía y de mi esposo. Y nada, gracias a Dios asumí mi compromiso. Y mi hijo hoy está súper bien, gracias a Dios. ¿Qué significa para tu hijo tener una mamá tan comprometida? Porque el tema del deporte, o por lo menos este tipo de deporte, es que hay muchísimos viajes. Y a ti te ha tocado ingresar a grupos internacionales y además estar mucho tiempo afuera. ¿Cómo ha sido ese manejo, tanto para ti como para él? Bueno, mira, yo agradezco mucho a mi madre, mi hermana, mi esposo, que han estado ahí, por ejemplo, cuando me tengo que ir de viaje. No tengo la preocupación de con quién se queda, de si comió, si durmió, porque ellos se encargan de todo eso. Y siempre lo han hecho, desde el principio siempre me apoyaron para que yo, cuando me fuera de viaje, me fuera tranquila. Y agradezco mucho eso. Me emociona mucho cuando ella, por ejemplo, termina el entrenamiento, que lo primero que dice es, me llamará a Fer en que está, porque ella siempre está monitoreando a su hijo para que en algún momento no se siente esa ausencia o su hijo no le reclame, porque no es fácil estar el año entero viajando y que se pierda mucho ese momento de su vida. Pero te digo, no ha sido nada fácil. Todavía hoy ya es un poquito más tranquilo, pero al principio era difícil y más cuando mi hijo empezó a hablar, que empezó a preguntar. Que dónde estaba, que por qué no venía, que por qué no estaba y todo eso. Y ahí sí me daba muy duro. O sea, al principio me dolía bastante, pero luego es algo como que fui sanando con el tiempo. Y también cuando mi hijo hoy en día me dice que está orgulloso de mí, realmente ahí me doy cuenta que ha valido el esfuerzo. ¿Recuerdas algún episodio duro que te había tocado en el semonés? Sí, sí, sí. Estaba en Corea jugando, reforzando y él me dijo, tú siempre quieres estar en Corea y eso no es justo. Ese día para mí fue nublado. Estaba cayendo nieve, pero para mí estaba oscuro. Después de que él me dijo eso, obviamente me dolió, pero sé que era desde su ignorancia en ese momento. O sea, su niñez apenas estaba empezando a hablar y no entendía por qué su mamá no estaba. Entonces, fue duro, pero como te digo, fui sanando esa parte y lo que hago es que cuando estoy aquí le doy calidad de tiempo. Siempre tengo actividades con él. De hecho, él juega pelota hoy y yo siempre lo llevo. Me quedo viendo su práctica, lo aplaudo, lo motivo. Da un doble, sácala, que tú puedes. Y siempre que me ponchaba me decía que no me rinda, que siempre tengo que estar positivo para la próxima. Porque cada turno es una nueva oportunidad. Realmente eso me hace sentir muy bien. Tenemos una relación muy linda también. Que te puedo decir que el tiempo que hemos estado separados, si nos ves, dirás, pues no se nota. Y realmente agradezco mucho a Dios. Mami y yo siempre hacemos actividades junto a la casa desde pequeño. Por ejemplo, cuando yo salgo con ella muchas veces y me divierto, comemos helado y cosas así. Y en relación con tu esposo, Betania, porque usualmente cuando hablamos de mujeres exitosas, pareciera que la pata de lo que es la parte familiar, la parte marital, se quiebra en muchas partes. Incluso muchas personas dicen, no, es que lo que pasa es que la mujer que es exitosa, no hay forma de poderle penetrar, poder convivir con una mujer con tantas responsabilidades. Entonces, ¿cuál es la clave? Bueno, ¿cuál ha sido tu clave? Es un gran reto porque hay muchas personas que me hacen la misma pregunta que es que yo siento. Tener una persona con tantos miradores, tantos fanáticos, y en verdad en el momento que me hacen la pregunta no tengo la palabra definida para responderle. No ha habido una clave como tal porque, o sea, como todas las parejas, nosotros tenemos discusiones, problemas, pero nos ponemos de acuerdo y eso es lo que creo que siempre ha ayudado, a que nos pongamos de acuerdo, a que haya un punto medio. O sea, no es que, ah, él siempre me ha apoyado en el voleibol, ya que fue jugador de voleibol. Y entiende. Eso ayuda, porque puede entender, ¿no? Sí, sí, entiende, o sea, entiende las cosas que pasan. Pero yo trato de, en cada lugar que estoy, ser, por ejemplo, estoy con mi hijo, soy madre. Yo, de hecho, he ido al play a llevar a mi hijo y me están preguntando cosas del voleibol y yo le digo, aquí yo soy la mamá de Fer, aquí yo no soy la voleibolista. Y, por ejemplo, cuando estoy aquí en mi práctica, me concentro en mi entrenamiento y igual cuando estoy con él trato de darle calidad de tiempo. O sea, ¿por qué no es fácil? No, nada fácil. No es fácil, son temporadas largas fuera de casa. Así es, yo he estado ocho meses fuera de acá y realmente una persona que no entiende de deporte, no creo que lo hubiese entendido así como él lo entiende. Pero, como te digo, llegamos a punto medio, o sea. En relación al tiempo que ella está ausente, cuando ella regresa, normalmente nosotros lo que hacemos es actividades para los fines de semana, que normalmente es su tiempo libre. Entonces, nos vamos de resort, nos vamos de villa, a compartir con la familia, a recuperar como dice, el tiempo perdido. Hay muchas veces cuando las mujeres nos dedicamos a áreas que no son quizás las que la familia aspiraba, se consiguió como paredes de frente. ¿Le pasó a Betania? Sí. Cuando dijo, yo quiero hacer deporte, saltó alguien y dijo, oh, pero no, ¿qué es eso? Sí, mira, mi mamá. Cuando Betania me dijo que iba a ser voleibolista, yo me sorprendí porque no entendía del voleibol. Yo descuidé un poquito la escuela y ellas me decían, y tú solo vas a hacer voleibol, tú no vas a ir a la escuela. Por ejemplo, había torneos y yo pedía permiso en la escuela para venir a jugar. Entonces ellas me decían, pero tú estás descuidando la escuela. Y eso, entonces, por un lado mi mamá, por el otro mi tía. Y ya te imaginarás. Pero entiendo que en ese momento ellas no sabían lo que yo hacía, no podían entender mi sueño. Y por esa parte yo como que la dejaba tranquila, pero seguía en lo mío, o sea, seguía enfocada. De hecho, a mi mamá yo llegaba hablándole, yo quiero hacer esto, yo voy a hacer esto. Y ellas me decían, sí, como que sí, pero para ellas no era algo importante en el momento porque no lo entendía. Pero luego que yo lo fui entendiendo, la apoyé muchísimo, al igual que toda mi familia la apoyaron. Ya luego, cuando yo le dije a mi mamá, me voy de viaje para Puerto Rico a reforzar, mañana, ella me dijo, ¿qué? Y yo, sí, mañana me voy. Y así empezó todo. O sea, ya después de ahí ya sabe que mi profesión es el voleibol y que a esto es que yo me dedico. Me siento muy orgullosa de Betania porque ella cuando quiere lograr algo, ella nunca se rende, siempre continúa. Ella nada más pone al violante y adelante, continúa hasta lograr su objetivo. En todas las profesiones hay retos y como mujer, por el hecho de ser mujer, muchas veces se presentan desafíos. Me ha tocado Betania. ¿Es el deporte en la República Dominicana un deporte donde se puede estigmatizar a la mujer? En el voleibol no, porque sabes que aquí siempre dicen voleibol para las niñas, basquetbol o béisbol para los niños. Entonces, como mujer y estando en el voleibol, en el deporte que se supone que debía estar, no tuve problemas por ese lado. ¿Se practica? Sí. ¿Desde los 15 años estás pisando aquí esta parte? Sí. ¿Cuál es tu mayor característica, tu mayor cualidad para ti? ¿Qué te ha hecho yo de la familia? Dios me regaló una hermana maravillosa, un ser noble, alegre, solidario, que cualquier persona desearía tener. Vive apoyándome, dándome consejos. Tu primera experiencia fuera de las fronteras de la República Dominicana fue en Chicago. Sí. ¿La recuerdas? ¿Cómo la recuerdas? Bueno, la recuerdo como una experiencia muy chula. Primera vez que me montaba en un avión, primera vez que visitaba un país distinto al mío. Y realmente lo vi como una gran oportunidad, una gran oportunidad de ir hacia donde yo quería ir. Entonces, ahí inició todo. No tuve mucha oportunidad de jugar, pero sí fue una experiencia que, como te digo, me marcó porque fue el inicio de a donde quería ir. Cuando te toca hacer refuerzos en países, ¿se ha presentado el celo profesional? ¿Ha sido duro en alguna oportunidad, Betania? Bueno, mira, yo te puedo decir que he tenido muy buena experiencia cuando voy a reforzar. Como que me he adaptado a todas las culturas e incluso a las chicas. Es como que muy bien. O sea, yo no he tenido problemas con alguna jugadora así que haya tenido problemas. Ella es una de esas jugadoras que, con el ejemplo, habla mucho. Ella no habla mucho. Ella no es muy bullosa. Ella es un líder, por ejemplo. Y eso vale más porque el ser humano es visual. Entonces, como ella es tú lo ves, ella te lo dice, pero tú lo ves que ella lo hace. Entonces, es mucho más fácil escucharla, entenderla, absorber sus consejos. El trabajo de equipo en las reinas del Caribe, Betania, ¿cómo lo llevan? Bueno, nosotros somos un gran equipo y ya nos podemos ver como familia. Porque, por ejemplo, duramos mucho tiempo fuera, un mes, dos meses fuera. Y muchas veces tú no pasas ese tiempo con alguno de tus familiares. Tú tardas mucho más sin verlos. Y yo me paso la mayor parte del año con ellos. Entonces, nosotros nos llevamos muy bien como compañeras. Obviamente, hay amistades. Uno siempre se lleva mejor con una que con otra. Pero como equipo, estamos mucho tiempo juntas y eso ya nos ha hecho familia. Betania para mí significa todo. Es mi hermana, mi amiga, mi compañera. Es parte de mi familia. A la hora de yo necesitar un consejo, aparte de mi madre, está ella. Y de verdad que es una persona que siento mucho orgullo compartir cancha con ella y fuera también ser su amiga también. Hay un tema con el deporte, no solamente con lo que son los retos físicos, porque los entrenamientos son fuertes. ¿Cuánto tiempo tienes que entrenar? Me imagino que eso va variando en la medida que las exigencias se van colocando más a flor de piel. Pero, ¿cómo fue esa vida de Betania? O sea, ¿cuánto tiempo para poderte posicionar tenías que entrenar diariamente? Bueno, obviamente cuando uno no tiene un lugar en un sitio como que tiene que trabajar el doble o hacer extras para poder nivelar y llegar a donde uno quiere llegar. Recuerdo que tenía deficiencias en alguno que otro fundamento de voleibol y tenía que quedarme, por ejemplo, media hora más haciendo extras para poder completar eso. Y, como dijiste, eso depende también de la temporada que estemos. Por ejemplo, si hay ya juegos cerca, hay que entrenar dos veces al día. Si estamos como ahora, que es una temporada donde ya terminamos la competencia con la selección, ya entrenamos los cinco días de la semana, de lunes a viernes, pero entre esa semana hay un día que es más suave y otro día que es más fuerte, porque no hay competencia cerca. Como ella fue tan entregada a su trabajo y tan responsable en su trabajo, cuando las demás cometían algún tipo de error y el entrenador entendía que era por dejadez y eso, entonces el entrenamiento bajaba y, por ende, todas pagaban. Pero eso era una estrategia del entrenador de castigar al equipo completo para que las demás no hagan lo mismo que hicieron esa chica. Entonces ella se sentía bien enojada y lloraba por eso, porque ella decía, pero si yo no lo hice, ¿por qué yo pago? Pero eso era una estrategia en ese momento. Ahora nos resume, va a ser un poco complicado, señores, porque de sus 34 años, 19 han estado jugando bolivol, pero comentan un poquito cómo ha ido escalando tu profesión. Bueno, a mí me ha ido muy bien, gracias a Dios. Yo siempre he sido una chica trabajadora, cuando decidí que quería hacer del bolivol mi profesión, me dediqué totalmente e incluso, como te digo, tardaba tiempo sin ver a mi familia porque siempre estaba viajando y el mismo éxito que me iba dando, eso me iba llevando a tener más responsabilidades y a que, por ejemplo, ellos me vieran mucho menos. Pero gracias a Dios a mí me ha ido bien. Te puedo decir que de los clubes casi siempre me piden. Con la selección casi tengo que ir a todos los viajes, estoy casi siempre en la cancha y me alegra mucho por eso porque en su momento era lo que yo quería. Obviamente cuando llega el momento de las responsabilidades, uno quisiera como que un respiro, pero para eso trabajé, entonces estoy viviendo el fruto de mi trabajo. Bueno, iniciamos con este, este, pueden ver aquí, estoy segura que lo recuerdan bien porque fue jugadora más valiosa del clasificatorio olímpico que se celebró en enero aquí en República Dominicana. ¿Cuál es la frontera? Cuéntanos a qué clubes has apoyado. Bueno, he estado tres veces en la Liga de Corea, dos veces en la Liga de Japón, una en Turquía, una en Italia, dos veces en Rusia, dos veces en la Liga de Puerto Rico, una en Indonesia y una en Estados Unidos. En esos recorridos culturales que pudieras comparar con la República Dominicana, ¿qué te traerías de esas culturas y la implementarías en tu país? Bueno, traería un poquito de cada cosa. Yo creo que traería un poquito, o bastante, la disciplina de Japón. Bueno, traería un poco, nosotros tenemos alegría, o sea que no creo que deberíamos copiar de ninguno porque alegres somos nosotros. Parecen ser nosotros aquí. Creo que por ahora un poquito de eso, un poquito de la disciplina de Japón. ¿Qué te costó adaptarte? No me costó tanto, si supieras, me costó un poquito... ¿Te consideras disciplinado? Sí, lo soy, lo soy. La primera vez que fui a adaptarme a la comida, tú sabes que aquí los dominicanos nosotros comemos muy condimentado y todo muy rico, entonces la comida de Japón es sin sal, sin aceite y así bien saludable. Y al principio me costó, aparte que yo no era una comedora de vegetales y eso también me tocó un poquito, pero ya luego fue fácil, sí. ¿Recuerdas haber comido una cosa que haya sido horrorosa? No, yo no soy de estar probando, así que si yo lo veo raro, feo, no me lo como, no lo pruebo. A Betania le gusta... A Betania lo único que no le gustan son los guandules, pero le gusta toda la comida, le gusta la berenjena, le gustan los molondrones, ya le gusta toda esa comida a Betania. De los reconocimientos que has tenido, ¿cuál es el que más te ha llenado el alma? Bueno, yo no te puedo decir uno en específico, porque la verdad cuando logramos, por ejemplo, una medalla de oro con la República Dominicana, que yo escucho mi himno sonar como el número uno, realmente eso me llena demasiado. Obviamente los éxitos personales, cuando he ido a representar mi país a una liga extranjera que vengo con ese primer lugar o con un premio individual, realmente también me llena, porque es, como te dije ahorita, el fruto de mi trabajo. Me destaque entre tantas jugadoras buenas y eso también me llena, o sea que yo valoro todo lo que he podido lograr en el bóligo. Recientemente estuviste en los Juegos Olímpicos de Tokio y en las líneas que lograste plasmar en tus redes sociales y que en algún momento hayas podido declarar, mostraras una gran emoción por participar allí. ¿Qué tan importante fue para ti estar? ¿Qué te puedo decir? Emocionadísima. Podimos lograr la meta, pudimos cumplir nuestra misión, pudimos cumplir con el trabajo de cuatro años, con todos los dominicanos que se dieron cita, estamos sumamente felices y gracias a Dios por todo. Tres o cuatro años atrás fuimos a un viaje a Japón y ya estaban vendiendo las cositas de Tokio y yo compré un llavero y lo puse en mi cartera como motivación y cada vez que lo veía yo decía yo voy a ir para allá, yo voy a ir para allá y gracias a Dios pudimos lograrlo. Lograr la clasificación aquí en nuestro país fue algo indescriptible, o sea, se me eriza la piel aún de pensar en eso porque todos los dominicanos nos apoyaron, se dieron cita y estuvieron ahí con nosotros en cada salto, en cada emoción para que pudiéramos lograr eso y cuando llegamos por la pandemia obviamente hubo una pausa y se creía que incluso no se iban a celebrar esos juegos pero gracias a Dios se pudieron hacer y llegar allí fue el sueño cumplido. ¿Entiendes que el voleibol ha evolucionado en la República Dominicana en los últimos años? Claro que sí, claro que sí, incluso no solo lo que hemos hecho nosotras sino también las jóvenes que vienen detrás, son chicas con gran talento, con gran motivación que espero en Dios que sean grandes jugadoras también al igual que nosotras hemos pasado por aquí. Me inspira a seguir trabajando duro porque es una persona que no se rinde a pesar de todo lo que le ha pasado siempre ha permanecido fuerte aquí y firme en el entrenamiento y fuera del entrenamiento. Yo tenía usualmente en el deporte hay críticas para quienes usan estimulantes para poder rendir. ¿Betania en algún momento se ha apalancado en esto? No, nunca, nunca, de hecho tengo miedo, muchas veces se ha aguantado dolores, por ejemplo yo jugué con la muñeca rota, recuerdo que para la clasificación de Londres 2012 en pleno juego de la final a la clasificación se me rompió la muñeca y yo me puse tape y no tomé nada luego de eso porque de hecho le tengo temor a eso, o sea todo lo que yo he hecho en mi carrera no puedo dañarlo tomando alguna sustancia y mi hijo que por ejemplo hace deportes y que lamentablemente en el béisbol se ve más eso, lo educo y le digo que no tome nada y siempre estoy ahí como que atenta, pero lo educo para cuando yo no esté con él él sepa que no puede tomar sustancias que prometen ayudarte cuando al final lo que van a hacer es hacerte daño. ¿Te preocupa ese tema en el deporte en el país? ¿Has visto que ha ido creciendo o crees que hay mayores controles? Bueno hay mayor control, la organización que se encarga de eso siempre están haciendo pruebas y ya los chicos tienen un poquito más de educación en cuanto a eso y se ha visto menos como te digo se ve más en béisbol y ahora es que yo estoy como que un poquito conociendo más de eso porque mi hijo está, pero lo que sí en las noticias no he escuchado que eso se usa tanto así que me alegra muchísimo porque creo que un atleta que tiene talento, o sea con trabajo duro tú puedes lograrlo, obviamente hay proteínas, suplementos que son aprobados que tú puedes usar para la recuperación y para, normalmente para que al siguiente día tú puedas levantarte como que menos cansado, pero no utilizar esas sustancias prohibidas. Cuando Betania fue capitana de las reinas del Caribe, creo que fue hasta el 2019, ¿te esperabas ese nombramiento? Bueno la verdad me alegre muchísimo porque todas las chicas cuando preguntaron si, si Betania, o sea aprobaron eso y yo me sentí muy bien porque eso significa que ellas se llevan bien conmigo, se identifican y esa parte sí me alegró bastante. En el tiempo que lo hice, muy orgullosa de poder estar en el equipo como capitana en ese momento y ¿qué te puedo decir? Fue una experiencia muy chula. Es muy estricta, es muy responsable, está muy comprometida con su trabajo, puedo decir que yo también porque compartimos la misma disciplina que se nos inculcó cuando éramos jóvenes. Y siempre se ha caracterizado por su disciplina y su constante lucha y la representación del país indudablemente ha cargado con el peso de la ofensiva del equipo en toda su trayectoria y creo que para mí, en mi opinión muy personal, es una candidata a la inmortalidad del deporte dominicano en el voleibol. Tiene un hijo, Betty, de 11 años, ¿vendrán más? Sí, claro que sí, claro que sí. Yo quiero dos más, ¿sabes? Dos más. Sí. ¿Y cómo vas a encontrar muchachos y la carrera? Bueno, eso quizá pueda ser después de que yo me retire porque no quisiera que, por ejemplo, mi próximo hijo o mis próximos pasen por lo que pasó mi hijo Fer. Quisiera dedicarle un poquito más de tiempo, quisiera poder estar ahí como madre más con ellos. Esa parte sí quisiera hacerla, así que no te puedo decir cuándo será, pero pronto, pronto. Para mí, mi mamá es una persona muy importante. Es muy buena, siempre me vivo apoyando en todo lo que hago. También hace muchas actividades juntos y eso me divierte mucho. O sea, siempre se puede confiar en ella. ¿Eso quiere decir que pronto viene el retiro? Bueno, ese momento llega y todo atleta debe prepararse para eso. ¿Pero en este momento estás pensando en eso, Betania? ¿Qué te digo? Me estoy preparando porque un deporte que uno ha hecho o algo, no exactamente un deporte que uno ha hecho por más de la mitad de su vida, realmente requiere una preparación para uno salir de ahí y prepararse para lo que va a hacer después. Y hay que hacerlo con anticipación para que todo el proceso sea más fácil. Y lo bueno que tiene una jugadora como Betania es que es muy receptiva. Es una persona que aun cuando tiene la experiencia, aun cuando es una persona que ha viajado por el mundo y ha estado en diferente liga, tiene la capacidad de sentarse, escuchar. ¿Qué vendría luego de este retiro en el voleibol? Bueno, tengo varias cosas que quiero hacer, también junto con el deporte, porque obviamente no creo que un deporte que yo haya hecho por tanto tiempo pueda salirse así tan fácil. Y como te digo, sí quisiera mantenerlo todavía en privado porque... ¿No lo quieres solucionar? No. Lo conectaremos más adelante, pero viene pronto. Sí, sí, sí. ¿Conoceremos pronto eso? Claro que sí. ¿Como dices, tiene que ver con el área? Claro que sí, claro que sí. Siempre voy a estar en el deporte. O sea, a mí me apasiona el voleibol, obviamente es el deporte que hago, pero a mí me apasionan los deportes. De hecho, yo apoyo, por ejemplo, en mi barrio en el cual me crié, yo apoyo el básquetbol. A mí me gusta el básquetbol también. Y siempre he estado cerca, tengo primos que juegan básquetbol y amigos allá en mi comunidad, que también los chicos me siguen. O sea, niños que juegan básquetbol, lo que dicen, es Betania, me saludan con tanto cariño que realmente yo siempre he estado cerca de ahí. Así que, o sea, todos los deportes realmente yo apoyo. Ella ha hecho aportes al deporte, a los chicos del básquet, de su sector, y también tengo entendido que en Samana ha ayudado a familias, en momentos difíciles ha llevado alimentación a sus casas. De verdad que yo eso lo veo muy bien. ¿Cuál es el alma filantrópica de Betania? ¿Qué tanta labor social hace? En un mundo donde hay tantos estereotipos, sobre cómo debo de pensar, sobre qué debo o no decir, por ser una niña, con muchas limitaciones, miedo y vergüenza de expresar mi opinión, pero me he atrevido, para tener una voz, para que todas podamos ser oídas. He creído en mí, en ti, yo puedo, y siempre podré, ser la niña, la gran mujer, que yo quiera ser. Mira, a mí no me gusta decir eso, porque siempre se dice que lo que hace la mano derecha no lo sepa la izquierda, y realmente yo me siento feliz cuando la gente es quien cuenta esa parte. Pero siempre me ha gustado ayudar. O sea, cuando yo, por ejemplo, necesité ayuda, yo siempre quise que alguien estuviese ahí. Entonces yo pienso y me pongo en el lugar de esas personas, de esos niños. ¿Se te cerraron muchas puertas al inicio? No, no, no. No te puedo decir que se me cerraron puertas. Fue difícil, o sea, obviamente, cuando haya un equipo o hay 100 niñas que quieren llegar a un lugar, o sea, hay que batallar, hay que competir para eso, pero no se me cerraron puertas así. Capitaleña, ella nació aquí en Santo Domingo. Sí. Y entiendo que vienes de muy abajo, Betania. Pues sí, vengo de una familia, por ejemplo, mi padre murió cuando yo tenía un año, y mi mamá hizo un buen trabajo y yo le digo a ella que ella tiene que sentirse orgullosa que sus tres hijos somos profesionales en algo. Bueno, como hermana, ella es lo máximo porque es mi única hermana de padre y madre y siempre que podamos compartir juntos, estamos juntos. ¿Hizo parte de esa figura paterna Betania? Bueno, mira, yo desde los cuatro años, mi mamá ya tuvo una nueva relación, que es el padre de mi hermana menor, es mi padrastro, al cual le agradezco mucho también. Pero yo siempre supe que mi papá había muerto, o sea, yo siempre me di cuenta de esa parte y como que tenemos buena relación, obviamente hasta mi hijo lo llama, abuelo lo llama papá, y esa parte me hace muy feliz. Pero siempre estuve como que consciente de que él no era mi papá, me daba mucho cariño y toda la cosa, pero no lo era y obviamente cuando uno tiene esa conciencia, uno le hace falta. Y más, por ejemplo, después que nació mi hermana, que ya mi hermana sí era su hija, y ya tú sabes qué, y la chiquita de la casa, o sea. Vivimos hablando siempre, el día que no lo hacemos, ahí está escribiéndome, pancita, ¿qué haces que no me hablas? ¿Me has votado? Y la admiro muchísimo por su empeño y dedicación en todo lo que hace, por todo lo que ha logrado, y porque ha sido un ejemplo de superación. Siempre llega ese celo de hermano, porque mi hermano también hace la misma historia, que cuando yo nací, que él me miraba así como que ya vino esta. Usurpar mi espacio. El celito de hermano siempre existe, pero yo agradezco muchísimo la educación que ellos me dieron y dentro de lo que podían, vamos a decir todo. Estás súper concentrada. Hay un tema, Betania, importante, sobre todo hablando del tema del deporte, que es el tema de la salud mental. Muchas personas dicen que los deportistas son sometidos a regímenes demasiado fuertes y esto puede afectarlo. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, mira, nosotros tenemos un psicólogo deportivo, el cual siempre está de la mano con nosotros, hablando, cómo uno se siente, uno también le comunica cómo está. Siempre está, siempre está ese proceso de la presión, porque se tiene que tener resultados. Es un deporte como otros deportes de alta competición, que se necesitan resultados y esa presión siempre está ahí. Entonces, es enseñar a las atletas, en el caso del voleibol, a trabajar con ese nivel de presión. Y eso es muy importante porque nos da herramientas para cuando inicie el partido, ya uno, por el momento que esté pasando, sepa cómo salir rápido de ahí. Pero si juega un papel el tema de la ansiedad, el tema de la frustración, ¿en algún momento pudiera ser una mala jugada? Bueno, claro, claro. Por ejemplo, yo he jugado miles de partidos y cada uno tiene una emoción nueva. O sea, uno siempre siente ese cosquilleo y esa presión propia del partido que muchas, por ejemplo, no saben manejarla. Pero te puedo decir que en base a mi experiencia, me sé desenvolver en esa parte. Aunque, como te digo, cada uno es diferente. Y no siempre uno reacciona igual. ¿Qué es tan importante para ti el público? Bueno, juega un papel importantísimo. Cuando estamos jugando aquí en el país, que está esta cancha llena, es una gran emoción realmente. Las personas te llaman, te apoyan, lo sienten contigo. O sea, es sumamente importantísimo. ¿Ha habido alguna vez alguien en el público que te haya puesto a temblar las piernas? Que tú digas, wow, está ahí sentado. ¿Qué te digo? No, o sea, mi familia cuando viene a verme realmente eso me emociona mucho. Ahí sí se vive la verdadera emoción. Ahí suprimos, lloramos, gozamos. Oye, el final, cuando hay un partido de Betania, es un toque de queda aquí en la casa. Celebramos juntos, lloramos juntos. Mi madre no duerme esa noche si perdemos. O sea que es una gran abierta. ¿Hay algún compromiso cuando tu hijo te está viendo? ¿Algún compromiso especial, Betania? ¿O tú te bloqueas y dices, yo voy para el juego y no me importa lo que estén aquí? Bueno, muchas veces yo no sé ni siquiera dónde ellos están sentados. Porque, como te digo, es parte ya como que de mí que yo me concentro totalmente. Pero a él le gusta mucho que yo gane. O sea, a él no le gusta mucho el voleibol, pero él sí sabe que yo tengo que ganar. Porque él es sumamente competitivo y esa parte digo, wow, hay que ganar porque Fer, si no, ya tú sabes. Te amo y que te diviertas siempre, cada vez que vayas de viaje a jugar a otro país o incluso en los torneos de aquí. ¿Qué significa para ti este espacio, Betania? Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Que yo no te voy a dar el tamaño de Betania? Porque yo ni que brinque, le llevo a esa mujer. ¿Qué significa este espacio para ti, Betania? Bueno, este espacio significa todo. O sea, aquí inicié, aquí realmente me formé como atleta. Y todo lo que me ha formado como atleta también me ha formado como persona. Y yo puedo decir que son muchos sentimientos. Betania, desde el punto de vista gubernamental, ¿apoya el gobierno el deporte en la República Dominicana? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, mira, últimamente sí se ha visto que nos apoyan. O sea, obviamente se ve a medida que ha pasado el tiempo que el apoyo ha sido mayor. De hecho, tú siempre ves alguna autoridad viendo los partidos, el ministro de Deporte, los que han pasado también siempre se han como que interesado. Que siempre hace falta más, claro que sí. Porque, por ejemplo, si estuviésemos en el país otro centro como este, quizás más jugadoras pudiesen salir y tuviésemos más talentos. Pero no lo hay, solo hay este. Y bueno, con eso contamos. Pero como te dije, a medida que han pasado los años, sí han podido ir ayudando. Un deporte más que otro, eso sí, pero se ha visto. ¿Qué le hace falta al volumen para seguirse desarrollando en la República Dominicana? Eso que te digo, otros proyectos, otros. Un proyecto, por ejemplo, en la región sur, un proyecto en la región norte, un proyecto así, o sea, más. Yo digo que con cuatro como este, o tres, vamos a decir, por no exigir demasiado, pudiéramos tener muchísimas jugadoras y pudiéramos, lo que hemos hecho hoy se pudiera incrementar mucho más. ¿Cómo hacen, por lo que te escucho decir, hay un déficit? Y me imagino que hay más gente queriendo hacer que espacio para que puedan hacer. ¿Cómo hacen con esas personas que quizás quieran practicar? O sea, ¿simplemente le dicen que no o buscan alguna alternativa? Bueno, mira, es difícil una madre, por ejemplo, que viva en San Juan, enviar a su hija de 12 años, por ejemplo, hoy en día inician a los 9, vamos a decirlo. O sea, una niña de 9, 10 años, tú no la vas a enviar de San Juan a entrenar aquí. Tú no sabes, o sea, tú como madre trabajadora, por ejemplo, que no puedes estar con ella. Es muy difícil. Sin embargo, si tuviese un centro allá en esa zona, en la zona sur, tú perfectamente pudieras llevarla diariamente. O sea, fuese muy distinto y ahí ya pudiera desarrollarse y regresar a su casa. Antes de finalizar el programa, te quiero preguntar, ¿cómo mezclar? Porque yo no sé si ustedes se han metido en su cuenta de Instagram, pero esta señora está impecable, maneja muy bien la imagen, pero mira además con el flow que ella entrena. Muchas veces se piensa que quien está en el deporte no se arregla mucho, pero además no solamente tú, sino el resto del equipo de verdad, las reinas del Caribe son las reinas del Caribe. Bueno, mira, yo siempre creo que uno en la vida debe tener equilibrio. Yo sí soy atleta, pero cuando yo salgo de la cancha, yo me cambio, me gusta mucho cambiarme el pelo. Si te fijas en mi Instagram, tú me vas a ver con una cola, con pelo suelto, pelo rubio, pelo rojo. Me gusta mucho hacer cambios y eso es parte de eso. O sea, yo trato de verme bien como toda mujer. Así es, baila. Sí, canta. También me gustan mucho los karaokas. No soy la mejor cantante, pero me gustan. Pero un pedacito. Vamos a terminar con un pedacito. ¡Mira vergüenza! ¡Mira vergüenza! ¡Mira vergüenza! ¡Mira vergüenza! No creo, no esta voz, tengo más voz de... Bueno, yo creo que yo soy como que mejor locutora que cantante. Ah, pero sí, si la cosa termina todo el programa, vamos adelante, despídelo. Bueno, muchas gracias. Esta fue una sección con Betania de la Cruz, su historia, contándonos más sobre su vida personal y todo lo que hace en la cancha. Pues muchas gracias. Manténganse conectados por el canal... ¡Trece! ¡Trece! ¡Trece, señor, ya! Ya porque me quita el trabajo mío. Muchísimas gracias, Betania. Muchísimas gracias por este tiempo y por tu historia. Gracias. Por tu ejemplo de vida y por dejar la bandera dominicana tan alto. Gracias. Amigos, muchísimas gracias a ustedes por estar allí. Que tengan todos dulces sueños y que descansen. ¡Nos vamos!